Continuamos en el Café Olímpico acompañando a los deportistas en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Ya son 20 las medallas de Colombia obtenidas y seguiremos sumando. 43 en la historia por deportes, 19 en el para-atletismo, 19 en la para-natación, 4 en el para-cycling, 1 en el levantamiento de pesas o para-powerlifting. Recuerden, 69 héroes, 69 historias de vida. Hoy, agenda 1 de septiembre, desde las 7.07 de la noche con Nelson Crispin. Seguiremos con para-cycling, para-tiro con arco y la boxear que estará en la primera ronda por equipos. Aprendemos un poco de los Juegos Paralímpicos, hablando del fútbol 5 adaptado. 5 jugadores, 4 de campo con antifaz por discapacidad visual y un portero que no tiene discapacidad. Vallas rodean la cancha, que tiene unas medidas de 40 metros de largo por 20 de ancho. El balón con cascabeles, al igual que otros deportes que hemos mencionado. ¿Cuántos deportes más hay de discapacidad ligados al fútbol? El fútbol sala, el fútbol 7 y el fútbol en silla de ruedas. Este que hablamos específicamente es Paralímpico desde 1996. Café Olímpico, café deportivo, porque hay vida más allá del fútbol.